Hola amigos, en esta ocasión os presento el mismo juego que antes, pero con nuestro clone de Arduino. Como podéis ver, lleva las mismas conexiones que nuestro Arduino. Y es lo bueno que tiene, que no tenemos que estar pensando en dónde tenemos que conectar cada conexión. Son en el mismo lado que el Arduino original. Ahora lo vais a ver funcionando y veréis que funciona enteramente igual. Vamos a verlo. Tenemos un pequeño interruptor. Ya lo tenemos conectado a la batería. Y aquí lo vemos que está funcionando perfectamente igual que el Arduino original. Si pulsamos, pues bien, le hemos captado a la primera. Y en esta vamos a hacerle un fallo. Como veis, funciona igual que el Arduino Uno que teníamos. Bueno, todo el esquema de montaje de nuestro clone de Arduino lo tenéis en el blog. Con lo cual, si queréis, podréis construir uno enteramente igual que este. Espero os haya gustado. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete al canal!